¿Cómo estamos chicos y chicas? Les habla el frico acá, en uno de esos videos que la verdad no sé por qué tienen que existir, pero lamentablemente es merecer sacarlo porque me han plagiado. Así mero, me han copiado el guión casi completo de uno de mis videos y fue nada más y nada menos que la revista de videojuegos de renombre en España, Bandal. Y miren que yo la verdad a este tipo de cosas trato de exponerlas pero no hacerlas grandes, pero me choca que esta gente es tan descarada que según ellos lo que han hecho no es plagio, sino que se fueron a la wikia y mágicamente esa wikia le ha donado un guión que es 95% mi video. ¡Qué coincidencia! Pero antes de expandirnos, ¿por qué no? Veamos las pruebas y cada quien saca sus conclusiones. Yo les cuento las mías después, pero primero veamos un poco. El video en cuestión de Bandal fue publicado el día de ayer, en la descripción les dejo los enlaces, tanto del video de Bandal como del mío, y voy a darles el ejemplo más claro de lo que en mi opinión es un plagio de uno de mis videos, que ya tiene de hecho dos años de estar publicado. No nos alarguemos más y veamos. Son conexiones y referencias a los juegos de Drakengard y Nier. Accord es mencionada por el comerciante de armas como la verdadera dueña del establecimiento. Es una androide encomendada con la misión de supervisar a cero en Drakengard 3. Cuenta con numerosas referencias y guiños hacia los juegos Drakengard y Nier, debido a que está ambientado en el mismo mundo que estas sagas técnicamente hablando. El personaje Accord es mencionada por el mercader de armas como la verdadera dueña del establecimiento. Accord es una androide encomendada con la misión de supervisar a cero en Drakengard 3. Bueno, las coincidencias pueden existir, ¿por qué no? Pero miren esta rareza a continuación. Ah, les recuerdo que yo no he cambiado el orden en que se exponen estos datos, ni en el video de Vandal ni en el mío. Algunas de las armas de Nier Automata aparecen tanto en Nier como en Drakengard, como Iron Will, arma emblemática del primer Nier, y que en Drakengard también aparecía en las manos de Kaim como Broken Iron. Otra es la Dragon Lance o el juramento del caballero. En Nier Automata, la historia de esta arma relata la amistad entre el dragón Angelus y Kaim del primer Drakengard. Algunas de estas también aparecen tanto en Nier como en Drakengard. Prueba de esto son Iron Will, arma emblemática del primer Nier y que en Drakengard también aparecía en las manos de Kaim con el nombre de Broken Iron o Immersfinger. Otra arma también destacable es la Dragon Lance, la cual también ha pasado en manos de Nier y de Kaim, como Ignite's Bow, o en español el juramento del caballero. Esta arma en su historia de Nier Automata relata con bastante similitud la amistad entre el dragón Angelus y Kaim del primer Drakengard. Hombre, qué detalle curioso, exactamente las mismas armas que comenté en mi video. Lo raro de esto es que en Nier Automata hay otras armas que aparecen en Drakengard y Nier, y recuerdo muy bien que yo no expuse estas otras en mi video por la simple razón de que mi playthrough en ese entonces no las había obtenido y no tenía imágenes de ellas en mi partida. Estas otras son, por ejemplo, la Phoenix Dagger, la Ancient Overlord y el Iron Pipe. Esta última, de hecho, me arrepentí de no haberla añadido en mi video porque hace alusión de aquella escena de Nier y Yona muriéndose de hambre en Shinjuku, y es un dato muy interesante que la verdad me hubiera gustado haberlo expuesto en mi video. Pero como no me gusta pescar, entonces no la había sacado en mi playthrough y por lo mismo no la añadí. Pero bueno, hasta ahora Vandal y yo parece que pensamos muy igual y solo mencionamos estas dos que aparecían en sus videos. Bueno, sigamos. El tatuaje de Eve posee el símbolo del culto de los vigilantes, originalmente creado por el hermano de Wan. Adam e Eve guardan muchas semejanzas con Wan y su hermano. Eve nace de Adam, así como el hermano de Wan nace de ella. Ambos poseen un gran ejército bajo su comando, y tanto Wan femenina como Adam son asesinados por los protagonistas. Y de igual forma, los otros hermanos pierden la cordura al enterarse de la muerte de sus gemelos. Otra referencia bastante clara está en el tatuaje de Eve, en su pecho izquierdo. Este tiene el símbolo del culto de Watchers, originalmente creado por el hermano de Wan. Adam y Eve guardan muchas semejanzas con Wan y su hermano. Eve nace de Adam, así como el hermano de Wan nace de ella. Ambos pares de gemelos tienen un gran ejército bajo su comando, y tanto Wan femenina como Adam, quienes son los originales, son asesinados por los protagonistas. De igual forma, Eve, igual masculino, pierden la cordura al saber de la muerte de sus hermanos. Ok chicos, aquí la cuestión ya se torna muy oscura. Porque, que perturbador, si es que no se me han plagiado. Esto lo digo porque el primer dato de Eve y el tatuaje, digamos, es muy conocido. Lo acepto, en cualquier wiki lo van a encontrar. Pero esa comparación entre Adam y Eve con los hermanos Wan, eso no lo van a leer en ninguna wikia de ningún idioma, ni en ningún sitio de trivias, ni nada. Esta era una opinión personal que saqué después de haber jugado toda la franquicia de Taro. Y recuerdo que iba a añadir a Débola y Pópola. Porque Pópola también pierde la cordura en el primer Nier, con la muerte de Débola y la mata al protagonista. Pero no quise porque ellas no tenían eso de un ejército que las respalde. También iba a comentar sobre Mana y Serre, pero al ser los más distantes de los gemelos en la franquicia, no tienen ninguna similitud con el resto. Entonces los omití en el video. Pero que cosas que no solo el guion tiene una similitud extraordinaria, sino que incluso mis opiniones e ideas personales, han sido plasmadas en el video de Vandal. Asumo que el redactador de Vandal o es bien fan de Taro y tiene una mentalidad tan similar a la mía, o es bueno transcribiendo videos de otros youtubers. Me inclino por la segunda opción. Pero esto no acaba acá. Sigamos aún más. Otro guiño a Drakengar es el virus analógico que daña a los androides e induce a las máquinas en un estado de euforia. Esos ojos rojos son un síntoma de una enfermedad que aparece en el manga de Drakengar. Red Ice es también el nombre de quien dirige a las bestias conocidas como legiones en el primer Nier. Otro guiño a Drakengar es el virus analógico que daña a los androides y pone a las máquinas en un estado de euforia, dejando sus pupilas en un rojo carmesí. Estos ojos rojos también es una enfermedad que aparece en el manga de Drakengar. Red Ice u ojos rojos es también el nombre de quien dirige a las bestias conocidas como legiones en el primer Nier. Ok, y miren, increíble, incluso el mismísimo dato y referencia que vi de Shin Militario acá y lo de las legiones y el primer Nier. Bueno, miremos qué coincidente. Los datos vienen en hablar de Accord y su rol en Automata y Drakengar 3. Luego hablamos de las armas que hacen referencia a Drakengar y Nier y ambos hablamos sólo de dos de ellas, habiendo varias en los juegos. Luego el comentario del tatuaje de Eve y rematamos con la comparación de Eve y Adam con los hermanos Wan. Algo que ni siquiera se molestaron en editar mis palabras, son exactamente las mías. Y por último terminamos con lo de los Red Ice. Y lo extraño de todo esto es que la misma secuencia de información es un guión bastante similar, sino un poco resumido nada más el de Vandal en comparación con el mío. Y datos que los referencian como que si no supieran del material que hablan. Porque Shin Militario acá no es el manga de Drakengar per se, es un spin-off de Drakengar 3 proveniente de una novela y que realmente no tiene una relación directa con Automata. Así que, eso. Ah, y por cierto, como extra, y con el permiso de Johnny Fluxy en su video, tal parece que no sólo rebuscaron plagiar misiones, sino también los de otros youtubers. Esperemos hayamos sido los únicos, porque de pronto este video de Vandal en realidad es un gran crossover entre varios creadores de contenidos. Veamos. El negociante de suministros que se niega a reemplazar su pierna dañada porque es el único componente original restante que le queda a este, es una referencia a la paradoja de la nave de deseo, en la que se plantea la siguiente pregunta. ¿El reemplazo gradual de cada parte de algo finalmente lo hace dejar de ser original? Y de ser así, ¿en qué punto exacto sucede esto? El comerciante de suministros que se niega a reemplazar su pierna dañada porque es su único componente original restante, es una referencia a un experimento mental llamado la nave de Teseo. La pregunta en ambos casos, es si el reemplazo gradual de cada parte de algo finalmente lo hace dejar de ser original, y si es así, ¿en qué punto ocurre esto? ¿Qué coincidencia, no? Muy similar ambas opiniones. Y lo que me sorprende del video de Johnny Fluxy es que además de tener datos que se parecen a los míos, yo veo como él abarcó toda la información y la redactó a su manera. Por lo mismo, se exponen los mismos datos de forma muy diferente tanto sus videos como los míos, lo que hace entender que él creó su guión, y no como vandal que simplemente tomas las palabras de otras personas y los añades a tus propios videos. ¡Qué cosa! Pero bueno, conclusiones. Para mí esto es plagio, porque el guión que utilicé por mucho que el señor Javier Sánchez Paños afirme que todo esto viene de una wikia, yo no puedo creerlo porque yo mismo lo redacté de mi conocimiento. A través de años de jugar las obras de Taro y de información que recopilo no solo en wikias, sino en lugares de los más recónditos, de sitios de fans de las franquicias del Cabeza de Luna, incluyendo Fire Sanctuary, Rolo Guies, en otros videos como por ejemplo los de Clem, los de Valkyrie Aurora, y también de foros de Reddit y foros en japonés que con dificultad he logrado traducir para sacar algunos datos. Entonces Javier, yo te retaría a que me muestres las fuentes de esa tan increíblemente coincidencial wikia que tiene mis guiones palabra a palabra idénticas a las de mi video, porque la he buscado en Google también y no me aparecen. Y segundo, entonces, Vandal, suponemos, digamos, que en realidad esto que dicen que no me plagiaron a mí, sino que vinieron todos estos datos de una wikia, entonces ustedes siendo la empresa mediática de renombre que son y que goza de tanto respeto en España, me están diciendo que sus videos son solo el copy-paste de una wikia. Entonces ustedes no juegan lo que reseñan, no tienen una opinión propia de los videojuegos que tratan en su canal, sino que se dedican simplemente a entrar en la wikia de cada uno y decir las trivias y datos curiosos que encuentran al pie de la letra. Así es la calidad de su contenido, porque vamos, yo también quiero un trabajo donde lo único que haga es copiarme de la primera recomendación que me lanza en Google. Y bueno, es que el señor Javier insiste constantemente en que toda esta info viene de esa milagrosa wikia a la cual yo le he pedido los links de forma casi acosadora, pero lamentablemente ignora cada uno de mis mensajes. Lo extraño es que él es ágil en responderle a las personas que acusan al video de plagiar parte de mi contenido, pero una vez que yo entre en la conversación, desaparece tan rápido como mi papá que fue por unos cigarrillos. Hace años. Pero bueno, de nuevo, no creo que hayan ido a una wikia y les haya salido millón, así que en realidad yo sé lo que está pasando aquí. Y es algo que sentía desde hace semanas. Sé que sonará increíble, pero esto es cierto. Yo tengo una conexión psicolingüística con el señor Javier Sánchez Paños que trasciende el tiempo y el espacio. Increíblemente él ha pensado exactamente lo mismo que yo pensé hace dos años al momento de redactar mi guión. Y es por eso las severas similitudes que hay entre uno y otro. Como diría el buen Luisito, Vaya dato perturbador. Y esto casi que se merece estar en un Siete cosas más aterradoras. Del buen Dross. Ah, dato adicional. Sí, se me acusa constantemente de que robo clips sin dar créditos en mis videos. Creo que sí soy totalmente culpable. No lo hago con la intención de robar contenido, ya que son pequeños clips de que 10 o 15 segundos lo más, en su mayoría, con imagen audiovisual que apoyan para exponer el punto de lo que hablo para que se entienda. Pero, hey, mi equipo de trabajo soy yo, mi vieja laptop y mi celular que está en proceso de zombificación. No tengo el equipo completo con el que cuenta Vandal para crear su contenido. No tengo el tiempo de sobra para ir exactamente a la escena que necesito para ocupar en mi video. Aunque pudiera hacerlo, me llevaría tanto tiempo que no completaría ninguno de los videos que preparo. Esto, por supuesto, no me exime de lo que hice ni justifica nada de ello. Y si alguien se siente molesto, por favor contactarme para poder arreglar la situación, ya sea añadiendo sus créditos, ya sea cambiando contenido del video o eliminándolo si es que tanto es el problema. Yo soy un creador que trato de ser responsable con todo lo que creo y no evado la culpa de lo que yo he hecho. Acepto y trato de corregir mis errores. ¿Sí o no, Javi? Bueno, díganme sus comentarios. De pronto yo soy quien está siendo paranoico y no hay plagio como tal. Los estaré leyendo. Tal vez incluso el buen Javi se pasa por acá. Yo estoy seguro que él ya conoce muy bien mi canal. Nos vemos en otra.